RCC Noticias, de última hora. Cuando llegué acá, lo que encontré en el Hospital Materno Infantil de Villa Choferes, que es algo que quiero destacar, es un equipo humano muy comprometido con la salud. Si fuéramos a mirar estrictamente en cuanto a números de personal de blanco, y lo que se hace es mucho más de lo que se debería hacer, ¿verdad? Sí, en realidad. ¿Se puede hablar de que la demanda supera un poco la capacidad? Sí, supera, ampliamente, sí. La demanda en estos años, por ejemplo, en 2020 tuvimos pandemia, entonces las consultas fueron muy pocas, pero si hablamos de 2000… Teleconsultas, teleconsultas. Sí, sí, la gente no concurría, ¿verdad? Por miedo a… A otros contagios. Exactamente. Pero en 2019 en HMI tuvimos 24.000 consultas en total, 24.000 servicios entre consultas, estudios, ¿sí? Procedimientos, cirugías. Tenemos un compromiso de parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública de seguir fortaleciendo el servicio, de mejorar el convenio que tenemos para tener especialistas, para tener el personal de blanco necesario. Esa, contamos con la buena voluntad de las autoridades, así que esperamos en los próximos meses y arrancando el próximo año estar fortalecidos en cuanto a recursos humanos, que es lo principal. Y de parte de la gobernación se ha hecho una inversión de casi, de más de 2 millones de dólares en estructura, en equipos y queremos darle el mejor uso posible. Eso por un lado y por otro lado queremos seguir mejorando el tema del trabajo integrado con el Ministerio de Salud Pública y con las demás instituciones. Una consulta, agrego ahí, ¿el Instituto de Previsión Social también trabaja con ustedes? También, nosotros también tenemos convenio y estamos también en ese punto trabajando y queriendo mejorar nuestro convenio con ellos para que ellos puedan utilizar mejor, sacar mejor provecho de las instalaciones del hospital, del nuevo quirófano, del nuevo equipamiento, para poder hacer más cirugía asegurado, en fin, estamos esforzándonos mucho por brindar un mejor servicio y queremos seguir trabajando en ese sentido. Creo que la comunicación y la coordinación son fundamentales para seguir mejorando el tema de la salud pública en el departamento. Gracias.